No tengo muchas palabras que decirte, te admiro, te admiro un montón, Yanni, y nada, nos vemos. Oye, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Venga, es que siempre soñé con hacer esto, espérate. Perdón, pero es una, tengo que quitarme el clavo. Yo soy Eros Ramazotti. ¿Qué? No, ya, papel de jurado, papel de jurado, ya, a ver. Tú te arriesgas, tú solito, ¿eh? Si basta, ven un par de canciones, para que desde el cielo, no se ovieran antiguos amores. Que una noche se fueron, puede pasar, puede pasar. ¡Qué buena! Venga para acá. 3, 2, 1, descargo a nuestros jueces. Candia Palma. Señor, eh, Ian Marco, ¿no? Eh, me parece que no está en el tono de Eros Ramazotti. El acento italiano... El acento italiano es importante. Y yo creo que se parece más a... ¿Conoces a Marco Ceñao, que es un cantante peruano? Creo que se parece más a él. Creo que debería, eh, o a Ricardo Morán, si en caso no le alcance el tono. O, sí, ¿qué quiere? ¿Otra oportunidad? ¿Qué es? ¿Sabe de hacer de Kiko? Como comentamos, yo no lo sé. No. La historia que no tiene fin. ¿Sabrá una de Pitbull? Me gusta. Yo le digo que sí a Pitbull. ¡Maricao, me descargo rábamente! Pasa a la siguiente etapa de todas maneras. ¡Ricardo Morán! El curado dice 3, 2, 1... ¡Sí! ¡Un aplauso para Ian Marco! Muchísimas gracias por estar acá. Ahora, se parece más a Ian Marco, ¿ah? Se parece más a Ian Marco, efectivamente. ¡Wow! Fascinante, fabuloso. Sí, bien, señores, tenemos que continuar con el programa. En ese momento despedimos a Ian Marco. No se olviden ese viernes y sábado en el parque de la exposición. Todos a verlo. Más de tres horas de show. Todas sus canciones. Un gran, gran show. Lo que viene a continuación, efectivamente, no queremos que suceda, pero es la eliminación.